Feijo no consigue los votos para la investidura, pero advierte a Sánchez, quien calla otorga. Te contamos esta y otras noticias en Sumario de Tarde. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijo, no ha conseguido este miércoles los votos necesarios para conseguir la mayoría absoluta en la investidura, como presidente del Gobierno, en la votación que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Como era previsible, los NOES 178 han sido más que los 172 apoyos que el líder popular ha conseguido sumar tras dos días de debate. La votación se repetirá el próximo viernes, donde ya solo necesitaría la mayoría simple, aunque tampoco está previsto que la consiga. Por otro lado, hoy hemos conocido que el Ministerio del Interior solicitó el martes a Europol que desvincule el independentismo catalán del terrorismo. Esta era una de las exigencias que Carles Puigdemont esgrimió desde Bruselas el pasado 5 de septiembre para garantizar su respaldo a la reelección del candidato socialista. En la página de tribunales, el juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermosso en la entrega de trofeos del Mundial en Sydney, ha citado como investigado el próximo 10 de octubre al exseleccionador nacional Jorge Vilda. También pasan a ser investigados el director de la selección, Albert Luque, y de marketing de la Federación, Rubén Rivera. Para terminar, hoy en The Objective te contamos que el gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado un gasto de 11.400 millones de euros en los dos meses que han transcurrido desde que está en funciones. Un periodo en el que tradicionalmente se contienen las inversiones públicas para no comprometer a la siguiente administración, pero que ha sido utilizado por el actual Ejecutivo para mantener un ritmo de despliegue de recursos sorprendentemente alto. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana.